La policía de Florida advirtió a ciudadanos y comerciantes sobre intentos de estafa invocando a la dirección de higiene de la intendencia departamental. En las últimas horas, la policía recepcionó dos denuncias por parte de comerciantes en el departamento por llamadas telefónicas de quien dijo ser el director de higiene de la intendencia departamental. En ambos hechos, los denunciantes manifiestan haber recibido un llamado telefónico de quien dijo ser el director de higiene de la comuna y luego de pedir información solicita que se realice un giro de dinero para regularizar el trámite de habilitación. De lo antes mencionado por estas horas, el personal policial se encuentra realizando los trabajos de investigación correspondientes para tratar de rastrear a los implicados. En tanto, al ser estas situaciones falsas, se advierte a la ciudadanía y comerciantes a tomar las precauciones del caso, no aportar datos personales o de la empresa vía telefónica a menos que esté seguro del origen de la misma, corroborar la velocidad de la llamada y además radicar la denuncia policial.